Hola, muy buenos días. Nos reunimos hoy día miércoles 3 de junio para realizar la clase número 6 de matemáticas. Hoy día vamos a trabajar las razones. Razones es el último contenido que nos queda de la unidad número 1. Pero antes de comenzar con la unidad o con el contenido, vamos a revisar los ejercicios que quedaron pendientes de la semana pasada. Lo último que vimos la semana pasada eran las divisiones de números decimales y ustedes tenían que desarrollar algunos ejercicios que ahora vamos a revisar. Estos son de la página número 31. En general, los ejercicios que ustedes ya me enviaron estaban bastante bien desarrollados, salvo un error que fue muy repetitivo acá. Cuando yo tengo 0,12, por ejemplo, en este caso, el 0, es el primer dígito que yo debo separar, porque muchos tomaron como el 12 completo. ¿Ya? No. 0,12. 0 enteros, 12 centésimos. Entonces cuando yo hago la división, separo aquí el 0 y digo, el 3 en el 0, ¿cuántas veces me cabe? 0. No me cabe. Luego viene la coma inmediatamente, la pongo acá en el resultado. Bajo la cifra siguiente, que es el 1. El 3 en el 1 me cabe, tampoco me cabe, 0. Y luego entonces ahora la cifra completa. El 3 me cabe en el 12, sí, me cabe cuatro veces y me sobran 0. ¿Ya? Cuidado entonces con ese detalle. Acá, 0,18. Igual que recién, parto con el 0, porque ahí está la coma decimal. El 2 me cabe en el 0, no me cabe. Separo cifra. El 2 me cabe en el 1, la coma inmediatamente porque ahí viene, no me cabe. Separo cifra. El 2 en el 18 me cabe, sí, me cabe nueve veces. 9 por 2, 18 y me sobra 0. Acá, misma historia. 1,2 o un entero, 2 décimos. El 1 lo separo. El 4 me cabe en el 1, no me cabe. 0. Al tiro viene la coma, al tiro la coloco. Bajo la cifra siguiente. El 4 me cabe en el 12, sí, me cabe tres veces. 3 por 4, 2 y me sobra 0. Por acá. Acá se nos presenta este tipo de ejemplo en donde tenemos un número decimal, una coma, acá en el divisor. Recuerden que cuando sucede eso no podemos llegar a dividir y tenemos que multiplicar por alguna potencia de 10. Puede ser 10, 100, 1000, dependiendo de la cantidad de números que tengo después de la coma. En este caso entonces tengo un número después de la coma, por lo tanto un 10, un 0. Cuando yo multiplico por 10, voy a correr entonces la coma un lugar hacia la derecha. Entonces, 2,8 si yo corro un lugar a la derecha me queda 28. 0,7 si yo corro un lugar a la coma me queda 7. Y esto se me convirtió en un número natural. 28 dividido en 7 es 4. 4 por 7 es 28 y me sobra 0. Acá, 0,36 dividido en 0,06. Entonces tengo 1 y 2 lugares después de la coma, por lo tanto multiplico por 100. 1 y 2 ceros. Entonces ahora voy a correr la coma 2 lugares a la derecha. 0,36 corro un lugar, otro lugar y me queda 36. Y acá 1, 2 y me queda el 6. Y se me convierte otra vez en una división de números natural. El 36 dividido en 6 me cabe entonces 6 veces y me sobran 0. Y acá tenemos la coma en el dividendo. Separamos cifra. El 2 en el 2 me cabe una vez y me sobran 0. Al tiro viene la coma, al tiro la coloco acá. Bajo la cifra siguiente que es el 4. Y el 2 en el 4 me cabe 2 veces. 2 por 2, 4 a 4, nada. Y ahí estamos. Perfecto. Yo espero que estén con su cuaderno, como siempre les digo en todas las clases, con su cuaderno o la guía donde usted haya desarrollado o el libro para que vaya haciendo sus tickets, si va desarrollando bien. Y si se equivocó, no se preocupe, lo puede corregir, pero déjelo para el final. Cosa que lo haga solito y después revise con lo que yo les estoy presentando ahora. ¿Ya? Recuerden que del error también uno aprende, porque uno se da cuenta en que se equivocó. ¿De acuerdo? Veamos la otra página. Esta es la página número 32. En ella teníamos que relacionar, dice acá, relaciona cada división con el cociente correspondiente. Pero para saber cuál es el cociente correspondiente, lo primero que tengo que hacer es dividir. Recuerden que el cociente es el resultado de una división. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es hacer mi división para saber qué resultado es el que corresponde. Acá tenemos 11,25 dividido en 3. Separamos cifra. El 3 en el 11 me cabe 3 veces. 3 por 3, 9 a 11, 2. Ahí viene la coma, la pongo al tiro acá. Bajo la cifra siguiente. El 3 en el 22 me cabe 7 veces. 7 por 3, 21 a 22, 1. Bajo la cifra siguiente que es el 5. El 3 en el 15 me cabe 5 veces y me sobra 0. Entonces vemos que esto lo tenemos 3,70. Ahí está. Ahí correspondería entonces el resultado y le ponemos la letra A. Acá tenemos 44,6 dividido en 4. Separamos cifra. El primer 4. El 4 en el 4 me cabe una vez y me sobra 0. Bajo la cifra siguiente que es el 4. El 4 en el 4 me cabe una vez y me sobra 0. Al tiro viene la coma, al tiro la coloco por acá. Bajo la cifra siguiente que es el 6. El 4 en el 6 me cabe una vez. 4 por 1, 4. 5, 6. Me sobran 2. Ahí está. Y voy a seguir la división con un ser imaginario. Entonces digo el 4 en el 20. Me sobran, me cabe, perdón, 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, nada. Y se acaba. 11,15 la tenemos aquí. Corresponde a la letra B. Recuerden que en los números decimales, una vez que yo ya pasé la coma decimal, le puedo agregar acá un ser imaginario y seguir mi división hasta que yo llegue a un número exacto. Ya en este caso la seguimos para llegar a 11,15 en forma exacta. Veamos el otro ejemplo. 63,8 dividido en 5. O 63 enteros, 8 décimos, dividido en 5. Separo cifra. El 5 en el 6 me cabe una vez y me sobra 1. Bajo la cifra siguiente que es el 3. El 5 en el 13 me cabe 2 veces. 2 por 5, 10. A 13, 3. Bajo la cifra siguiente que es el 8. El 5 en el 38 me cabe 7 veces. Pero cuidado, aquí recién teníamos la coma. Ahí justito la ponemos. Ahora sí, el 5 en el 38 me cabe 7 veces. 7 por 5, 35. A 38, 3. Bajo un ser imaginario para poder continuar. El 5 en el 30 me cabe 6 veces. 6 por 5, 30. 30 nada. Y aquí me queda con un recibo 0. ¿Ya? Por eso le pusimos el 0 imaginario para avanzar un poquito la división. Y entonces encuentro que ese resultado corresponde a la letra C que está acá. Acá tenemos 18, perdón, 158,75 dividido en 2,5. Nos encontramos que el divisor tiene un número decimal. Tenemos que sacarlo. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Multiplicando por una potencia de 10. Entonces vamos a correr toda la división un lugar a la derecha. Corremos acá, lo teníamos en el 8. Ahora va en el 7. Me corrió un espacio. Y el 2,5 se me convierte en 25. Y comenzamos a dividir. El 25 en el 158 me cabe 6 veces. Y voy probando. 6 por 5, 30. 38. 8. Me reservo 3. 6 por 2, 12. 13, 14, 15, 15. Nada. Bajo la cifra siguiente que es el 7. El 25 en el 87 me cabe 3 veces. 3 por 5, 15, 17, 2. Me reservo 1. 3 por 2, 6. Más la reserva 7. Para llegar a 8, 1. Y bajo la cifra siguiente que es el 5. Acá teníamos la coma. El tiro va a la coma inmediatamente. Ahora, el 25 en el 125 me cabe 5 veces. 5 por 5, 25. 25, nada. Me reservo 2. 5 por 2, 10. 11, 12, 12. Nada. Y me queda ahí con residuo 0. Entonces buscamos acá 63,5 que sería ese desarrollo. Y la última dice 4,326 dividido en 0,3. Forma correcta de lectura. 4 enteros, 326 milésimos, dividido en 3 décimos. Sabemos y aprendimos que no puede haber una coma en el divisor. La tenemos que sacar. Multiplicamos por 10. Un espacio, un 0. Y entonces, cuando multiplicamos por 10, se nos corre la coma decimal. Un lugar. Un lugar, me queda 3. Y acá la corro un lugar, entonces la coma ahora me queda ahí. ¿Ya? Y comenzamos a dividir. Separamos cifra. El 3 en el 4 me cabe una vez y me sobra 1. Bajo la cifra siguiente que es el 3. El 3 en el 13 me cabe 4 veces. 4 por 3, 12 a 13, 1. La coma viene al tiro. Al tiro la ponemos acá. ¿Ya? Y bajamos la cifra siguiente. El 3 en el 12 me cabe 4 veces. 4 por 3, 12 a 12, nada. Bajo la cifra siguiente que es el 6. El 3 en el 6 me cabe 2 veces. 2 por 3, 6 a 6, nada. Y ahí nos quedó 14,42 que la tenemos aquí. ¿Ya? Esa es la forma de verlo entonces, haber resuelto esta parte del ejercicio. Primero desarrollamos y luego ubicamos el resultado en la casilla que corresponde. Vamos con sus tickets, vamos corrigiendo. Si nos equivocamos, desarrollamos, corregimos y aprendemos de nuestro propio error. Sigamos. Acá, calcula mentalmente el divisor en cada caso y completa. Acá lo podíamos ir haciendo en la forma contraria. Por ejemplo, si yo ya sé que para multiplicar me corro un lugar a la derecha, entonces, ¿qué pasaba si yo tenía 2,5 dividido en 0,1? Automáticamente ya en mi mente, porque hice mental, sé que esto no puede pasar. Tengo que multiplicar por 10. Por lo tanto, si multiplico por 10, ambos, me corro un lugar a la derecha. Y un lugar a la derecha, este me quedaba 25. Así de fácil. Lo mismo acá. Si yo entonces estoy dividiendo por 0,01, quiere decir que yo, para poder desarrollar, multiplico ahora por 100. Me corro dos lugares a la derecha. Y si me corro dos lugares y teníamos 2,5, uno, dos. Me queda 250. Lo mismo acá. No puedo dividir por esto, entonces multiplico por 1000. Por lo tanto, si teníamos 2,5, me corrí tres lugares a la derecha. Uno, dos y tres. Y me queda 2500. Por acá, multiplico entonces por 10, porque tengo un número después de la coma. Entonces, me corro un lugar y me va a quedar 0,03. Acá, estamos dividiendo en 0,01. Tengo entonces que multiplicar por 100. Por lo tanto, voy a correrme dos lugares a la derecha. Si estábamos aquí, uno, dos y me queda 0,3. Acá, uno, dos, tres. Me voy a correr tres lugares a la derecha. Entonces, uno, dos, tres. Y me queda solito el tres. ¿Se dan cuenta? En la medida que uno va ejercitando, ya podemos hacerlo mentalmente. Recuerden entonces que para dividir con números decimales, si tengo las comas o los números decimales en el divisor, debo multiplicar por potencias de 10. ¿Ya? Y entonces va a suceder lo que estamos viendo en este ejemplo, que aquí me voy a ir corriendo. ¿Cuántos lugares? Según lo que me indica a mí, el número, la cantidad de números que tengo después de la coma. Si es uno, multiplico por 10. Si son dos, multiplico por 100. Si son tres números después de la coma, multiplico por mil. Y así sucesivamente. En esta parte no encontré errores en su ejercicio, los que me han enviado. Después preguntaba, ¿qué estrategia utilizaste en la actividad anterior para calcular mentalmente el divisor? Lo que acabamos de hacer, correr la coma decimal. ¿Cuántos lugares le íbamos a correr? Según la cantidad de números que teníamos después de la coma. ¿Por qué el número debe dividir 2,5 para que el cociente, es decir, el resultado sea 250.000? Entonces nos vamos a correr 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. O sea, si multiplicamos por 0,000, 0,0001 nos va a dar 250.000. Porque es correr toda esa cantidad de veces la coma. ¿Por qué número debe dividir 0,003 para que el cociente sea 3.000? Entonces lo vamos a dividir por 0,001. Vamos a corrernos 1, 2 y 3 lugares. Aquí está. 1, 2 y 3 lugares. Y ahí nos va a quedar entonces 3.000. Tampoco encontré errores en esa parte de su desarrollo. Vamos a trabajar ahora lo que son las razones. Esta parte de razones, como el nombre lo indica, tiene que ver con razonar, con pensar, con analizar. Más bien es un análisis. Acá no es tanto el cálculo matemático en esta parte al principio. Una razón es la comparación por cociente entre dos valores. Si los valores son X e Y, por darle alguna nomenclatura, cualquier número nos sirve, recuerden que las letras representan en este caso cualquier número, se escribe de esta manera. X como una fracción de Y o X como una división de Y. Y en ambos casos se lee X es a Y. Una razón se lee, en este caso si yo le aplico números, 8 es a 7. Y se puede expresar como una fracción o se puede expresar como una división. Así. 8 es a 7. ¿Ya? Ambas formas están correctas. Y se lee 8 es a 7. 8 es a 7. En donde el primer término se le llama antecedente y al segundo término se le llama consecuente. Entonces el 8 sería el antecedente y el 7 es el consecuente. ¿Ya? Eso es lo primero de una razón. Saber que entonces es la relación entre los cocientes de dos valores. En este caso, de 8 y de 7. Que se lee 8 es a 7 y que se puede expresar como una fracción o como una división. Primer término se llama antecedente y el segundo término se llama consecuente. ¿De acuerdo? Veamos entonces esto al tiro como ejemplos. Más en la práctica. Dice, reconoce las cantidades que se nombran en cada enunciado y representa su relación con una razón. Como dije recién, más que un cálculo, acá es leer muy bien y representarlo matemáticamente. Dice, por cada 10 manzanas hay 8 peras. Entonces, como una razón, lo tengo acá. Por cada 10 manzanas hay 8 peras. Se puede escribir de las dos maneras. No puedo escribirlo al revés porque la razón es así. Por cada 10 manzanas hay 8 peras. En un taller se arreglan 7 automóviles por cada 5 camiones. Entonces, en un taller se arreglan 7 camiones por cada 5, perdón, 7 automóviles por cada 5 camiones. Para que un queque, para un queque se necesitan 5 huevos por cada 1 taza de harina. Son 5 huevos, 5 huevos por 1 taza de harina. Entonces, así se escribe una razón y matemáticamente así la tienen que dibujar ustedes. ¿Ya? El antecedente y el consecuente tal como el texto lo está indicando en el mismo huevo. Veamos el otro ejemplo. Cuando hablamos también de razones, también volvemos a recordar el concepto acá de una razón equivalente. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Una razón equivalente es aquella que multiplicada o simplificada es la misma, es el mismo número al final que está amplificado o simplificado. Ya más grande o más chico. Pero la razón sigue siendo la misma. Por ejemplo, aquí dice, escribe una razón equivalente a cada razón dada. 9 es a 6. Si yo lo coloco expresado de esta manera, esto es una razón. Me dicen que por cada 9 hay 6. ¿Ya? 9 es a 6. Una razón equivalente para ella sería una amplificación o una simplificación. Por ejemplo, si yo quiero simplificar esta en la tabla del 3, vamos a buscar siempre, recuerden que tiene que ser la misma tabla en las dos. Entonces, el 3 en el 9 me cabe 3 veces. El 3 en el 6 me cabe 2 veces. Y eso quiere decir que esta razón que está aquí es equivalente a la razón que está acá. ¿Ya? Esas son razones equivalentes. Lo mismo cuando hablábamos de fracciones equivalentes. Puede ser la amplificación o la simplificación de la misma. Esta razón dice 18. Es así. Vamos entonces, yo la voy a multiplicar por 2. Y esto va a significar 18 por 2 son 36 y 5 por 2 son 10. Usted puede aplicar la tabla que usted quiera. Entonces, esta razón que está aquí es equivalente a la que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es el doble o esta es la mitad. Pero son razones equivalentes. Acá tenemos 12 es a 15. Vamos a dividirla la tabla del 3. Entonces, el 3 en el 12 me cabe 4 veces y el 3 en el 15 me cabe 5 veces. Esta razón que está aquí es equivalente a la razón que está acá. simplemente que esta que está acá yo la dividí ahora 3 veces o esta que está acá es 3 veces mayor. Pero son equivalentes. Esta podríamos a lo mejor dividirla la tabla del 2. y yo voy a decir que el 2 aquí sería 6 y ahora me daría 9. Entonces, esta razón es equivalente a la que está acá. Esta simplemente es el doble y esta es la mitad. Pero son equivalentes. ¿Ya? Ese es el concepto. Y vamos a completar acá una tablita en donde necesitábamos recordar las razones equivalentes. Escribe el antecedente, el consecuente y dos razones que sean equivalentes a cada razón. Estas son las razones que a mí me están entregando. El antecedente sería el 2. El consecuente sería el 8. Muy bien. Una razón equivalente vamos a colocar aquí la original una razón equivalente usted podría decirme que esta la va a dividir a lo mejor en la tabla del 2. El 2 en el 2 me cabe una vez el 2 en el 8 me cabe 4 veces. Aquí podríamos tener una razón equivalente. ¿Ya? Antecedente 15 consecuente 3 Una razón equivalente vamos a colocar acá 15 entonces es a 3 ¿Cuál podría ser una razón equivalente? Si quiero lo puedo dividir en la tabla del 3 Eso es arbitrario la tabla que usted utilice si acuérdese que amplificar o simplificar siempre que sea la misma en el numerador y en el denominador está correcto. Yo elegí acá la del 3 Ahí se me arrascó la diapositiva Yo elegí acá la del 3 El 3 en el 15 me cabe 5 veces y el 3 en el 3 me cabe una vez Esto es lo mismo que yo diga 5 Entonces esta razón que está aquí 5 sobre 1 es equivalente a decir 5 sobre 3 Simplemente que esta es 3 veces mayor Antecedente sería el 14 Consecuente sería el 2 Una razón equivalente Vamos a multiplicar por 2 y vamos a sacar el doble Sería entonces acá 28 y abajo sería 4 Entonces esta razón es equivalente con la original que a mí me entregaron Simplemente ahora que esta es el doble y esta es la mitad Antecedente sería Antecedente sería el 12 y consecuente sería el 36 La razón original 12 es a 36 Podemos simplificar la tabla del 4 Me quedaría el 4 en el 12 3 veces el 4 en el 36 9 veces Y ahí teníamos una razón equivalente ¿De acuerdo? Entonces primer término antecedente segundo término consecuente y razones equivalentes son aquellas que amplificadas o simplificadas de la razón que yo tengo original Acá tenemos otro ejercicio dice si en una encuesta realizada a un grupo de 40 personas Si en una encuesta realizada a un grupo de 40 personas No Si en una encuesta realizada a un grupo de personas Yo leí mal 40 sabían inglés 40 sabían inglés y 13 no Escriba la razón entre Y aquí me lo preguntan entonces Me dicen Entre Los que sabían inglés ¿Cuántos sabían inglés? 40 Y los que no sabían Y los que no sabían Ay, porque se cambia Me queda pegado al nariz Y los que no sabían Acá Entonces A esto es cuando yo me refería al principio que hay que tener cuidado con la lectura ¿Ya? Porque es interpretar lo que ellos me están pidiendo Después me dicen Escribe la razón entre Los que sabían inglés y el total de encuestados ¿Cuántos sabían inglés? 40 ¿Y cuál sería el total de encuestados? Habían 40 que sabían y 13 que no sabían Por lo tanto ¿A cuántas personas encuestaron? Al total que serían 53 Después dice Escribe la razón entre Los que no sabían inglés y el total de encuestados ¿Cuántos no sabían inglés? 13 13 personas no sabían inglés ¿Y cuánto eran el total de encuestados? 53 ¿Se fijan? Que no es difícil pero hay que leer con harto cuidado el enunciado que me están pidiendo Después dice Número 2 Manuel realizó la fiesta del curso en la cual participan 16 hombres y 20 mujeres Acá tenemos los hombres acá tenemos las mujeres Y me preguntan ¿Cuál es la razón entre el número de niñas y niños? Entonces yo tendría que escribir acá 20 es a 16 20 mujeres acá lo preguntan como niñas y 16 hombres acá lo hablan como niños ¿Cuál es la razón entre los varones y el total de participantes? ¿Cuántos varones teníamos? 16 ¿Y cuántos son el total de participantes? Serían los hombres más las mujeres Serían 20 más 16 serían 36 Ahí tendríamos ese consecuente Y en la última dicen ¿Cuál es la razón entre el número de participantes y el total de niñas? Dijimos que habían participado 36 en total ¿Y cuántas mujeres teníamos? O niñas 20 ¿Se dan cuenta? Es solamente cuidado en la lectura según lo que el enunciado me está pidiendo y eso es razones ¿Cómo les fue? Yo creo que sí comprendieron lo que fuimos haciendo lo fuimos desarrollando paso a paso y ahora yo quiero que ustedes refuercen en su casa este contenido a través de una guía que aparece en la plataforma LIRMI Ustedes deben ingresar al aula virtual y ahí van a encontrar un material adjunto que es una guía de razones Además de eso acá les propongo visitar este link que está acá para que puedan también reforzar si es que quedó alguna duda Espero que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana con otro contenido de matemáticas Cuídense mucho chiquillos y que estén todos excelentes en sus casas Adiós